Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Como la cita electoral nos llega a todos con intenciones de ganar, porque no faltan los que convencidos y conscientes de que no conseguirán mayoría, lo que quieren es que los demás tampoco la alcancen. Lo normal es que dediquen sus esfuerzos a desprestigiar a personas y equipos y hacer recaer sobre ellos la sombra de la duda, porque a río devuelto, ya saben, potencia, sobre todo la ganancia de los pescadores. Mientras, los que de verdad importa, o sea, lo que al ciudadano espera con respecto a qué trabajos tienen previsto desarrollar para mejorarles la vida, poco quieren decirnos. Y nos quedamos con la duda de que es posible que no tengan programa que desarrollar. Sin embargo, es lo trascendente lo que finalmente nos debe importar, lo que nuestra ciudad espera ilusionada y que necesita para asentarse como la tercera ciudad en densidad demográfica y en riqueza de la provincia. Todos los partidos concurren a estas elecciones municipales, lo hacen cargados de soluciones y de buenas intenciones para la mayoría de nuestras demandas y aseguran que están capacitados para enfrentarse a la gobernabilidad de la ciudad. Y aunque sea sin más, por sí mismo, debiera suponer una buena dosis de tranquilidad añadida, recordemos que lo de prometer es muy de la clase política. De hecho, Andújar, con diferencia, ha sido utilizada para este menester de manera repetida a lo largo de los años y las consecuencias las podemos ver muy de cerca porque las protegemos desde hace años. Lo que es innegable es que tenemos por delante una cita con las urnas que por sí misma debería ser ilusionante si queremos ser unos ciudadanos consecuentes con nuestro futuro. Criticar sin haber participado en la elección, además de no tener legitimidad, es una acción baldía porque no causa el efecto que se pretende. Hay que mojarse y no conocemos mejor medicina que la de dosificar a la clase política que responsabilizarla de los problemas que no hayan sido capaces de solventar y para los que los comandamos en su día apoyando su candidatura. De otra forma, absteniéndolos, no tendremos fuerza legal que vaya más allá del pataleo. De nuestra parte, les invitamos a que reflexionen y como tenemos por delante tiempo para valorar programas y capacidades, lo lógico es que acabemos acertando. Antes de seguir, dejar claro que no tenemos intención que no sea la de poner en antecedentes a quienes tengan a bien acudir a la cita electoral próxima en busca de apoyo popular para su causa y reivindicaciones, porque luego vienen las lamentaciones y el pudo ser y no fue. Por el momento, comprobamos que, como siempre, unos se han dedicado a no estar de acuerdo en nada de lo que otros proponen o proponían y en una posición política que no sirve para nada que no beneficie al ciudadano y la mejora de su pueblo, que es lo que importa. Si acaso, sí y exclusivamente a quienes deciden no apoyar las políticas generales que aprueban los que tienen responsabilidad de gobierno, aunque ciertamente no dejen de ser percepciones muy personales, expresadas no tienen más objetivo que el de iniciar cuanto antes el debate político que demanda una ciudad que no acaba de coger carrerilla y conseguir los objetivos que le propusieron los diferentes gobiernos municipales que le han dirigido hasta ahora. Es más, si desde estas organizaciones políticas se insiste en que ellos son imprescindibles para la consecución del estado de bienestar al que aspiramos, que lo demuestren, porque lo que sí sabemos es que nosotros sí que lo somos, es decir, somos imprescindibles porque sin nuestro voto no son nada. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.